Buenas tardes, te invitan a todos y cada uno de ustedes, muchachones, bueno, pues somos sus amigos, hoy vamos a ser de los grandes de Paz de Ruñes, ya en el segundo set musical, después de haber escuchado a los grandes amigos, hermanos de la música, arcángel musical, claro que sí, sus amigos, hoy vamos a ser de los grandes de Paz de Ruñes, recuerden que traemos puros temas de arranque, puros temas para decir saludcita, para chupar, claro. Ándale pues, pariente, continuamos, continuamos con otro, otro bonito tema, algo bonito como guapachoso, ya para todos aquí, si les gusta, un buen disco, ya lo dice, suena la que ya camina el camino. Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, a media noche borracha y sin miro, Ay, mi tío, ay, mi tío, ay, mi tío Cuando no me diga más de ese aburrido A la boca 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 partners A la boca A la boca A la boca Mi caballo se ha quedado Vale de correr cariño Porque lo pensó mi tío ¡Gracias! 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 Soy bonita cantinera, pero se treba en los tiempos Camino y la recorrido, no debe ponerse atrás Y oye bien lo que te digo, árbol de nace torcido Y no se endereza la mar Un cielo, un cielo brillando de nubes Esa marina no deja pasar el sol Y este amor que yo te tuve Con tanto orgullo que tienes Lo te llevo al corazón Las cartas de la barata Tienen mucho parecido Con algunas de las gentes Tú eres la sota de copas Muy bonita cantinera Pero se te van los tiempos Contracidos con ese bonito tema Sota de copas que lo estaban solicitando Claro que sí, caralito Un saludo allá para todos los que están diciendo Salucitas los que están chupando Salucitas de la buena, hermano Claro que sí Allá para el gran amigo, el güero Todos sus grandes amigos se lo acompañan Claro que sí Continuamos, vamos a continuar Sale, sale pues Con ahí tienes unos saluditos Claro, claro que sí Ahorita le vamos a dar lectura A todos los saluditos Que nos llegan aquí en mano Claro, vamos a hacer saludos Allá para todas las benditas mujeres A todas las hermosísimas damas Que hoy nos honra con su presencia A todos los hombres A todos los caballeros Sigan diciendo saluditos Nosotros lo seguimos Con los temas que traemos En nuestro repertorio Sale pues muchachos Ese tema se llama Qué chulos ojos Qué chulos ojos Y todo lo demás Dice Suéltala que ya camina A ver el violín El violín por ahí Ingeniero si eres tan amable Sale, estamos ¡Chiquilla! Qué chulos ojos Tiene mi guacha Bonitos rubos Qué chula mujer Aunque soy pobre Y viejo Racho Así me quiere Por besarte Yo soy desierto Con esa guacha Lita Monjila Gloria En tu sabada Hay muchas bellezas Pero no a todas Las quiero como a ti No hay que maquillo Con vos de acuerdo De los vecinos Que era bello Es el sumo Tan tan misterioso Y en estos besos Jamás me olvido yo Recibiendo yo Los ojos Y que me llaman Todo lo demás Ay, la música No hay que maquillo De la música No hay que maquillo De la música De la música Mi sangre Yo soy desierto Por esa guacha Lita 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 En tu sabada Hay eterno y esa hay muchas bellezas Pero no a todas las quiero por igual Me quedo en tío cuando me acuerdo Quiero un besito que ella me dio Esa es tu otra la misteriosa Que es un besito que yo me doy Que es un besito que yo me doy